¡Vamos allá! 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 Y luego Y luego Muchos desgraciados Muchos desgraciados Yo me voy de Y Mario lo tiene todo Y Mario lo tiene todo Pero te voy a decir una cosa La puerta se la pongo yo Pero te voy a decir una cosa La puerta se la pongo yo Y la voz ha cao Mi novio no viene Y la voz ha cao Mi novio no viene Y alguna picadona me lo escribe Y la voz ha cao Mi amor no quiere Y la voz ha cao Mi amor no quiere Y alguna picadona me lo escribe Y alguna picadona me lo escribe Y la voz ha cao Mi suegra no quiere a nadie Mi suegra no quiere a nadie Mi suegra no quiere a nadie Mi suegra no dice nada Mi suegra no dice nada Mi suegra no dice nada Se acabaron las porcías Se acabaron las porcías Ya que se acabó Primero Se acabaron las porcías Se acabaron las porcías Se acabaron las porcías Si a ti te quiere tu mamá Ya a mí me quiere la mía Ya a mí me quiere la mía Ya a mí me quiere la mía Tu madre la mía Se habían disgustado Tu madre la mía Se habían disgustado Los pelos de rojetes Los pelos de rojetes No me lo creo Yo estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo Tú me has podido estar sin veces hace tiempo cuando te he echado de menos Si tú supieras cuántas noches yo he esperado que llegara este momento Y ahora que te tengo yo no me lo creo No me lo creo Yo estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo Tú me has podido estar sin veces hace tiempo cuando te he echado de menos Si tú supieras cuántas noches yo he esperado que llegara este momento Y ahora que te tengo yo no me lo creo No me lo creo Muchísimas gracias por siempre No me lo creo Yo estoy contigo acariciándote, besándote y aún no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin veces hace tiempo cuando te he echado de menos? ¿Sabéis lo que os digo? Que como dice esta letra No me lo creo Que después de todo lo que hemos pasado, después de esta gran pandemia Que estéis aquí conmigo Y que estemos tan cerquita Muchísimas gracias Muchísimas gracias, os quiero Me voy Pero un pedacito de mi corazón se queda aquí con todos ustedes Espero que nos veamos un prontito ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No me lo creo Me lo creo Y ahora que te tengo yo no me lo creo No me lo creo Yo estoy contigo agradeciéndote, besándote yo, no me lo sé ¿Cómo he podido estar sin mero tanto tiempo? ¿Cómo he podido estar sin mero tanto tiempo? Ay, cuánto yo he echado de menos Si tú supieras cuántas noches yo he soñado Que llegará este momento Que hará que estés conmigo Yo no me lo creo ¿Cómo he podido estar sin mero tanto tiempo? Es Alcárdel como moda Que merece una Bueno, Alcárdel, yo te tengo que decir Y que esta es tu casa, para cuando quieras Yo te llamaré, pero aquí tienes tu casa Pero él me tiene que llamar Y yo me traigo a mi Laura, a mi Sonia O'Hara A mi Mohamed Y nos venimos toda la familia otra vez Así, así Tenemos un ramo de flores Ellos son compañeras nuestros del NIO de la Junta Local Y queríamos hacer Un aplauso, por favor Mira qué cosa más bonita Vamos a darle un aplauso muy grande Para la Alcárdel y para toda, toda, toda la gente del Ayuntamiento Un aplauso fuerte arriba Una foto Un selfie para atrás, venga Menos mal que me he pintado los labios Y yo me he peinado para la ocasión